Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante Más se palpita y se sigue más acá de la conciencia Fieramente existiendo, ciegamente afirmando Como un pulso que golpea las tinieblas Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan Decir que somos y quién somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando juntos Mantigo la poesía concebida como un lujo cultural Y canto respirando Y canto, y canto, y cantando más allá de mis penas personales Mensancho, y canto, y cantando más allá de mis penas personales La poesía es un arma cargada de futuro Es canto, y canto, y cantando más allá de mis penas Quisiera daros vida, provocar nuevos actos Calculo que con esto, con técnica que puedo Me siento un ingeniero, del verso y un obrero Que trabaja con otros a la España en su sacero Tal es mi poesía, poesía herramienta A la vez que el latido del unánime y ciego Tal es, arma cargada de futuro expansivo Con que te apunto al pecho No es una poesía, gota a gota pensada No es un bello producto, no es un crudo perfecto Salgo como el aire en el que todos respiramos Es el canto que es pa' que aguanto dentro Llevamos palabras que todos repetimos Sintiendo como nuestras Y vuelvo a dar más de lo mentado Más de lo necesario Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Os digo la poesía de quien no toma partida Hasta mancharse Y canto respirando Y canto Y canto Y cantando más allá de mis penas personales Mensanjo Mensanjo Y canto Y cantando más allá de mis penas personales Y cantando más allá de mis penas personales Lo 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 No, 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 no No, no, no.